Bienvenidos. Soy Anita y me alegra mucho estar con ustedes el día de hoy. Preparémonos para orar. Respire profundo, cierre los ojos y piense en Jesús y repita después de mí. Jesús, ayúdame a amar y servir a los demás como hiciste tú. Quiero estar unido a ti y a los demás. Jesús, en ti confío. Amén. Antes de presentar el tema de hoy, quiero que observen primeramente algunas imágenes. ¿Con qué fiesta asociarían esta imagen? ¿Saben quién es? ¿Y esta foto? ¿De qué es? ¿Y con qué celebración la asocian? ¿Con qué fiesta asocian esta imagen? Lo más probable es que de las fotos o imágenes que les he mostrado, esta última la pudieron asociar con mucha facilidad a la fiesta de Halloween. Es posible que también la asociaron con la noche de brujas, la noche en que caminan en su vecindario y piden dulces, y que las casas están decoradas con símbolos que se asocian a esta festividad, y que generalmente son símbolos que se asocian a las tinieblas, como morciélagos, gatos negros, esqueletos, pies, cabezas o manos desmembradas y llenas de sangre. Y algunos en sus familias verán películas de horror asociadas con el tema. Aunque muchas personas consideren que el Halloween es una diversión inofensiva, la verdad es que las prácticas asociadas a esta celebración no lo son, porque se ignora completamente lo que en verdad debería celebrarse. ¿Pero qué significa la palabra Halloween? Hello significa santo. Una persona santa es un santo. Halloween se celebra el 31 de octubre, que es la Víspera de todos los santos. La palabra víspera significa un día antes. El Día de todos los santos se celebra noviembre primero. Este es el tema en el que nos vamos a enfocar hoy. ¿No creen entonces que lo correcto sería disfrazarse como los santos la noche de Halloween y hacer obras como ellos, siguiendo su ejemplo? Para aprender un poquito más sobre los santos, les voy a pasar un video del canal de YouTube Catholic Kids, hecho en noviembre primero del 2018. Pongan mucha atención, porque luego tendrán que completar los siguientes pensamientos. ¿Conoces todo acerca de los santos? No te preocupes, porque hoy en Catholic Kids te hablaremos de... ¿Quiénes son los santos? Los santos son personas como nosotros, ya sean varones o mujeres. En todas las épocas han habido santos de diferentes edades. Niños, jóvenes, adultos o viejitos. Algunos flaquitos, otros gorditos, unos muy inteligentes, otros muy sencillos. Algunos han nacido muy ricos, otros fueron muy pobres. Unos han sido santos desde pequeñitos. Otros llevaron una vida en las que no conocían a Dios y se portaron muy mal. Pero cuando se encontraron con Jesús, cambiaron y decidieron ser felices siguiéndolo. Ser santo es querer seguir a Jesús, actuar como Él, hacer el bien como Él, amar como Él. Ser santo es ser amigo de Jesús y Dios quiere que todos seamos santos. Por eso nos dio el don de la fe, que es su regalo el día de nuestro bautizo. Y todos los que estamos bautizados tenemos que ser santos. Pero también tenemos que querer serlo. Los santos tenían sus superpoderes que Dios les regaló por amor. Por ejemplo, San Juan Bosco, que tenía el poder de tener visiones. San Antonio de Padua podía hablar con los animales. San Pío podía leer mentes. Y podía estar en más de dos lugares a la vez. Y San José de Cupertino, que podía levitar, o sea, podía volar. ¿Te imaginas eso? ¿En serio? Bueno, ya no sé qué más. Pero, ¿sabes cuál es el superpoder más grande? El don de la fe. Es más grande que todos los superpoderes de tus héroes favoritos. Porque es el que te permitirá acercarte a Dios y tener tus superpoderes. Los católicos veneramos a los santos. Es decir, que los respetamos y los queremos mucho. Porque son nuestros modelos a seguir. Viendo lo que ellos hicieron para ser amigos de Dios, nosotros los podemos imitar. Nuestro impulso a hacer las cosas bien, porque ellos lucharon contra las cosas malas del mundo. Para hacerlo cada día mejor. Nuestros intercesores. Ellos son nuestros amigos. Y siempre podemos recurrir a ellos para que rueguen por nosotros ante Dios. Por eso el primero de noviembre celebramos a estas maravillosas personas. Como ven, ser santo depende de ti, de tus acciones, de lo bueno que seas en el colegio con tus amiguitos, de lo mucho que quieras a tus papis, respetándolo siempre. Y también de cómo te acercas a Jesús, si lo buscas o no. No veamos la santidad como algo lejano y difícil. Porque sí se puede. Ahí tenemos a los santos. Pues anímate a ser uno de ellos. Y decide hoy mismo ser un nuevo amigo de Jesús. Eso fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el video. Y si les gustó, denle like y compartir. Y visítenos en nuestro canal de YouTube como Catholic Kids Oficial. Y no te olvides que tú también puedes ser santo. Hasta la próxima. Que Dios lo bendiga. Y... ¡Feliz día de todos los santos! Espero que les haya gustado el video y que hayan ampliado sus conocimientos sobre los santos. Ahora, complete los espacios en blanco con las palabras correctas. Uno. ¿Ser santo es querer ser como? Jesús. Correcto. Dos. Ser santo es actuar como Jesús. Tres. Ser santo es hacer el bien como Jesús. Cuatro. Ser santo es ser amigo de Jesús. Cinco. Ser santo es amar como Jesús. Y bien, ahora me imagino que pueden identificar este mapa. Es del estado de California. Es del estado de California. ¿Pueden encontrar ustedes nombres de ciudades que llevan el nombre de algún santo o santa? Hay ciudades muy importantes como San Francisco, San Diego, Santa Bárbara, San Fernando, Santa Ana, etc. Muchas ciudades tienen nombres de nombres de santos o santas. Pero, ¿qué es lo más grande que un santo tiene y que todos debemos tener? ¿El don de la fe? La fe es la que permite acercarse a Dios y tener esos superpoderes de los que habla el video que acaban de ver. Los santos son nuestros modelos a seguir porque ellos han tenido una fe enorme. Por eso es que los veneramos, los respetamos y los queremos. Ellos son nuestros amigos e intercesores. Recurrimos a ellos para que rueguen por nosotros ante Dios. Los santos han hecho obras o trabajo maravilloso en bienestar de los demás. Por eso, el primero de noviembre celebramos el día a estas maravillosas personas. ¿Hay algún santo o santa que intercede por los migrantes? Veamos. ¿Cuántos de ustedes son hijos o hijas de migrantes? ¿Cuántos de ustedes no nacieron en este país? Yo no nací en este país. Yo soy migrante. Y la buena noticia es que los migrantes tenemos una santa a quien acudir. Santa Francisca Javier Cabrini. Ella también era migrante. Vino de Italia. Era una mujer que confiaba tanto en Dios. Tenía mucha fortaleza. Sirvió siempre a los más pobres con mucha entrega y dedicación. Aunque su salud no era muy buena. Fundó orfanatos, escuelas, hospitales. La madre Cabrini fue una mujer muy inteligente y de gran virtud. Como ella es la patrona de los migrantes, le he pedido que interceda por los migrantes deportados y sus familias. Porque las deportaciones han separado muchas familias. También le he pedido que interceda por mis necesidades que, como migrante, he tenido algunas veces. Este es San José. San José es el santo que intercede por la familia. Es un modelo de padre para los papás de hoy. Como padre es muy amoroso, es humilde, casto, obediente y prudente. Y protege muy bien a la Virgen María y a Jesús. El Papa Francisco se inspira en San José para orar por los migrantes de manera muy especial. Porque San José huye a Egipto con Jesús y María cuando Héroes quería matarlo. La oración que propuso el Papa es para pedir a los migrantes y refugiados que, empujados por las guerras, la pobreza y las necesidades, se ven obligados a abandonar sus hogares y sus países de orígenes. Esta es la oración que el Papa recomendó a San José por los migrantes. Padre, tú encomendaste a San José lo más valioso que tenías, el niño Jesús y su madre, para protegerlos de los peligros y de las amenazas de los malvados. Concedelos también a nosotros experimentar su protección y su ayuda. Él, que padeció el sufrimiento de quien huye a causa del odio de los poderosos, Haz que pueda consolar y proteger a todos los hermanos y hermanas que, empujados por las guerras, la pobreza y las necesidades, abandonan su hogar y su país de origen para ponerse en camino como refugiados hacia los hogares más seguros. Ayúdalos por su intercesión a tener la fuerza para seguir adelante, el consuelo en la tristeza y el valor en la prueba. Da a quienes los acogen un poco de la ternura de este Padre justo y sabio, que amó a Jesús como un verdadero Hijo suyo y sostuvo a María a lo largo del camino. El que se ganaba el pan con el trabajo de sus manos, pueda proveer de lo necesario a quienes la vida les ha quitado todo y darles la dignidad de un trabajo y la serenidad de un hogar. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que San José salvó al huir a Egipto y por intercesión de la Virgen María, a quien amó como esposo fiel, según tu voluntad. Amén. Momentos para compartir en familia. ¿Qué peticiones han hecho a su santo o santa de su devoción? ¿Cuál es el santo patrón de su parroquia? Piensa y reflexiona. Vivir para servir. Hay muchas cosas negativas que influyen en nuestro vivir diario. Para los niños y adolescentes es duro tener que enfrentar el bullying, comportamiento violento y agresivo, drogas, alcohol, la moda en el vecindario o en la escuela y sobre todo sentirse algunas veces impotente. En su entorno, ¿qué les impide ser santo o santa? ¿Qué dificultades o pruebas ustedes han encontrado? ¿Qué presiones experimentas con tus amigos en la escuela o en la comunidad donde vives? ¿Qué papel juega la televisión, el internet, el celular, los videojuegos en este llamado a que seas santo o santa? Es por esto que necesitamos buscar actividades que nos ayuden a ser santos. Santa Francisca Javier Cabrín ayudaba a los migrantes y a los huérfanos. Era su manera de demostrar su amor a Dios y al prójimo. ¿Has pensado de qué modo puedes ayudar a mejorar tu familia, la escuela y tu comunidad? No veamos la santidad como algo lejano y difícil, porque sí se puede. Ahí tenemos a los santos. La santidad es sinónimo de felicidad. Dios quiere que seamos santos. Dios nos ama tanto que quiere que seamos felices. Juan dice, Queridos amigos, porque Dios nos ama tanto, debemos amarnos unos a otros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor crece en nosotros. Así es como sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Dios nos ha dado su Espíritu. A través de los sacramentos, el Espíritu Santo nos da la gracia que necesitamos para amarnos unos a otros y para ser santos. Les he hablado un poco de los santos. Ahora, permítanme hablarles del 2 de noviembre. Recuerda, estamos de paso. Y porque estamos de paso, es importante no olvidar a los que ya partieron de este mundo. De hecho, hay una película animada que tal vez ustedes hayan tenido ya la oportunidad de ver. ¿Cuántos han visto la película animada Coco? Se estrenó en el año 2017. La película está inspirada en la famosa fiesta del Día de los Muertos en México. Pero la verdad es que cada país latinoamericano tiene diferentes tradiciones para recordar a los fieles ticuntos la celebración del Día de los Muertos, que es el 2 de noviembre. Pero lo más importante es no olvidarnos de ellos y tenerlos presentes en nuestras oraciones. Por ejemplo, orar por los que nadie reza. Observa esta foto. ¿Qué observan? Esta es una foto del cementerio de Jobo. Celebramos el Día de los Fieles Difuntos el 2 de noviembre, recordando a aquellos que han muerto, pero cuyas almas están siendo preparadas en el purgatorio para vivir eternamente con Dios. Como les decía, este cementerio está en Hope, al sur de California, entre Mexicali y Estados Unidos. El cementerio se llama Carras Park y ustedes pueden observar que hay muchos bloques ahí. Cada bloque representa a un o una migrante muerta que murió cruzando la frontera. Ellos murieron de frío, de hambre, de sed, de calor, de mordeduras de serpientes o alguna enfermedad. Y lo que es más, no se saben sus nombres ni de dónde venían. Los que estamos vivos estamos llamados a pedir por ellos y por todos los que ya se fueron. ¿Qué haces para recordar a tus familiares y amigos muertos? Este es un altar que yo con mis amigos arreglamos en nuestra comunidad para recordar a nuestros parientes y amigos que ya se fueron. Muchos miembros de la comunidad vinieron a visitar este altar. Rezamos juntos, compartimos memorias y recuerdos y todos trajimos también algo de comer para compartir. De hecho, también aprovechamos para incluir poesía y música. Ahora, para resumir estas tres fiestas, Halloween, Día de todos los santos y Día de los fieles difuntos. Hay que recordar que Halloween se celebra octubre 31, el Día de los santos, noviembre 1 y el Día de los fieles difuntos, noviembre 2. Y que Halloween se celebra la víspera del Día de todos los santos. Víspera significa un día antes, Halloween significa santo. Y que el Día de todos los santos los celebramos porque los santos son los amigos de Jesús y también son nuestros amigos e intercesores. Ellos poseen el don de la fe, aman a Dios y al prójimo y los santos también, como dije anteriormente, son nuestros amigos. Esa parte que no se les olvide. Y en noviembre 2, pues recordamos a nuestros amigos y seres queridos, como abuelos, padres, tíos, primos, que ya no están con nosotros. Para recordarlos, ofrecemos misas, rosarios, preparamos altares en honor de ellos y también se visita el cementerio. Bueno, esto es todo por hoy y les agradezco mucho porque han estado muy atentos, espero, y quiero compartir con ustedes una canción. Y adiós. Gracias. 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 Gracias.